...de su historia, tanto que hay que conocer de nuestro patrimonio, que desafortunadamente se nos está yendo de las manos. El día de hoy invité a mi estimado amigo, al que aprecio muchísimo, a Gabriel Macías Agredano. Él también, como yo, es un enamorado del patrimonio de Guadalajara, lo van a escuchar, es un entusiasta de la historia del patrimonio. Yo lo conocí él hace muchos años en el cuarto, cuando era estudiante, yo ya maestra, y venía y me platicaba, ¿y qué consiguió esta foto? ¿y qué consiguió aquí? Y, o sea, ese mismo entusiasmo de hace 10 años, no sé, 15, 14 años. No, no, no digamos que... Ese mismo entusiasmo lo sigue teniendo hoy. Entonces, bien, vamos a dar inicio ya a nuestra plática, porque yo sé que lo que queremos es ir y conocer Betty, ahorita vamos a hacerlo de manera académica, Ya sabemos que el sábado nos iremos a caminar precisamente ahí al Templo San Felipe y al hermoso edificio Arronis. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con Gabriel. Gabriel inicia platicándoles de San Felipe y posteriormente yo platicaré del edificio Arronis. Gabriel, tienes 20 minutos, 25 máximo. Le digo porque se emociona y no me va a dejar más que dos minutos para mí hablar. ¿Oíste? Claro que sí. Bien, muchísimas gracias y vamos iniciando de una vez. Ok. ¿Quieres irte adelante? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor para mí el que me hubieran invitado. Toda la vida siempre quise venir, siempre venía a las pláticas y decía algún día, algún día voy a estar de aquel lado. Y hoy que me veo nervioso parece que es mi primera vez. Es mi primera vez. Pero estoy muy contento y muy agradecido. Más que hablarles del templo, porque todas las personas que me han antecedido, entre ellos el maestro... No, 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 aparte de Alcántara. Que han hablado de San Felipe. ¿Perdón? El maestro también que va a hablar también del santuario. Muchísimas gracias. Francisco John Cester, que ya alguna vez dio una plática aquí, que por cierto, estas son las memorias de esa ocasión. Hace unos 20 años, más o menos. Y que han habido otras personas que han hablado sobre todo del templo. Más que hablar del templo, vamos a hablar del barrio y de la congregación de los filipenses. Es el oratorio de San Felipe Neri. San Felipe Neri nace en 1515. Por cierto, hace tres años fue el quinto centenario de su natalicio. Se escribió un libro, Simón Raponi, donde habla y lo describe de una manera que vamos a ver un poquito más adelante. Ese es el escudo filipense con el corazón llamante, llameante, perdón, lirio. También tiene un rosario, son los atributos de San Felipe, la mitra y capelo cardenalicio. Casi siempre arrojado a sus pies. Fue contemporáneo de Ignacio de Loyola. San Felipe fue agustino. Yo siempre creí que era... Ajá. Pero fue agustino, estaba leyendo. Y sí, fue agustino. Nace el 22 de julio de 1515 en Florencia. Muere en la ciudad de Roma en 1595. En 1548 hace la confraternidad de la Santísima Trinidad de Seglares y Laicos. Y de 1564 a 1575 es rector de la iglesia de San Giovanni, que es cuando hace la congregación del oratorio. O el oratorio. Fundó la congregación en esos años. Después de su muerte, en 1622 es canonizado por el Papa Gregorio XV. Quinceavo. En el quinto centenario, como les comentaba, Simone Rapponi lo describe en un libro escrito precisamente para conmemorar el quinto centenario de su natalicio. Y lo describe de tal manera, la serenidad del reformador, la alegría del discípulo, la libertad del hombre, la sapiencia cordis del maestro, el genio del fundador y la locura del místico. Todas estas imágenes fueron sacadas del internet. Entre cientos que había, traté de buscar de las más bonitas y creo que no fallé en haber escogido estas. Los filipenses en Guadalajara se establecen en 1679 en el Templo de la Soledad. En el seminario conciliar tridentino de nuestro señor San José, que estaba a un costado del Templo de la Soledad del siglo XVI. Esta fotografía que vemos es del templo y de la torre y un pedacito del patio, de lo que después, al final, antes de su demolición, fuera la oficina de correos. En donde está ahorita la rotonda de los hombres ilustres. Para 1751, el obispo Juan Santiago de León y Garavito les regala un solar que estaba al sur del colegio de San Diego. Era el barrio de La Palma, es más, allá había una fuente. En este plano que vemos de 1741, que lo hizo Fray Pedro Antonio Buceta para mostrar toda la obra hidráulica que hizo para ese tiempo para meter el lago a Guadalajara. Ahora, podemos ver, ¿tiene...? Sí, es el centro. Ah, ok. Ellos estuvieron, el Templo de la Soledad estaba en esta parte de aquí, a un costado de la catedral. Y les regala un solar al sur. El norte la tenemos a la derecha, en este plano. Aquí está la referencia del norte. Este es el colegio de San Diego, de las niñas de San Diego. Y había una plazoleta que se llamaba Plazoleta de La Palma, y era el barrio de La Palma. Ahí es donde les regalé el solar. Para 1751 y para 1752 comienza la construcción del templo y el oratorio. Este es San Diego, una de las fotografías que encontré antes de que abrieran la calle hacia el poniente. Era más grande el... De hecho, cerraban varias calles. La de Zaragoza no existía. La de... La que pasa frente a la preparatoria se me fue ahorita. Ah, González Ortega. Tampoco existían. Y eran las cerradas de Santa Mónica por las huertas, porque cerraron en las huertas. Eran las cerradas de Santa Mónica de arriba y las cerradas de Santa Mónica de abajo. Era como se conocían. En 1751 para 1802 se termina la construcción del convento, que es el oratorio de los filipenses, iniciando su actividad como seminario. Y es la primera de las cuatro etapas. En este... En este plano de 1800, dedicado al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, se alcanza a ver perfectamente dónde estaba el oratorio. Aquí... Aquí... No... Aquí ya se está construyendo el templo y en la primera parte, en la primera fase de cuatro que tuvo de construcción el oratorio, que fue el seminario y ahora preparatoria de Jalisco. Se construyó primero el templo, que fue el Alarife Ciprés, oriundo del barrio de Mezquitán, quien lo construyó con muy, muy buena factura. Ya lo veremos el sábado, veremos algunos detalles. Mejor verlos allí, que se ha hablado más de San Felipe, del templo, que de la preparatoria o del barrio en general. Aquí, una fotografía parecería que fuera solamente una planta, pero en esa época ni siquiera había fotografías. Es el... yo creo que el... el efecto de la fotografía. Pero la puse precisamente porque es de las más antiguas que tengo de San Felipe y parecería que solamente tiene una... una planta. Ese era uno... el ingreso principal para el oratorio, donde servía también de convento para los hermanos filipenses. De 1850 a 1872 se clausura el seminario porque llegan dos hermanos filipenses y empiezan a hablar mal del rector que tenían en ese momento y por bula papal lo cierran. y es abandonado por algunos años, pero luego lo toman las hermanas de la caridad y se convierte el edificio en la casa de la caridad. Está mal escrito, era caridad. Sí es la casa de la caridad, perdón. Para 1872-1904, Benito Juárez realiza la expropiación y se destina al Liceo de Desamparados bajo la dirección de Dionisio Rodríguez. Ya de 1904-1914 se pasa a los jesuitas, que tuvo solamente 10 años los jesuitas, por eso mucha gente piensa que fue una construcción de los jesuitas, porque ellos estuvieron ahí enseñando. Ellos fueron los que concluyeron el segundo piso, terminaron los laboratorios, el ingreso principal estaba por la calle de San Felipe, era el ingreso principal del colegio jesuita para esta época. Aquí hay una fotografía más reciente, y precisamente es por el sur donde estaba, es más, de hecho, se alcanza a ver, no la tapearon. Lo que sí hacen, se me olvidó comentar, de 1872 a 1904, se cierra la puerta que teníamos en el atrio del templo. El atrio es el original, no se ha modificado casi en lo absoluto, a pesar de que en la guerra de reforma, en la revolución sirvió de cuartel, hubo pequeñas destrucciones, pero no fueron tan grandes, se ha conservado casi en su integridad el templo y el edificio. Esta fotografía es de 1944, es una serie de fotografías aéreas que tomó el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que fue cuando vio un gran patio detrás de la catedral, frente al Teatro de Goyado, y es cuando inicia la cruz de plazas. Tiene tan buena definición que aquí podemos ver el barrio de San Felipe. Aquí tenemos el templo de San Felipe, esta es la escuela preparatoria. La primera etapa solamente fue el primer piso de este patio, este otro patio, y una parte de este patio. Solamente la primera etapa fue la planta baja. La segunda etapa, ya con los jesuitas, fue la planta alta de todo esto. Se continúa con la fachada para cerrarlo por el lado de Reforma, pero se cierran todas las puertas que tenía el templo hacia la escuela. Y la cuarta etapa es hacer el último patio. Ustedes, cuando vayan a visitar la prepa de Jalisco, o preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara, se van a dar cuenta que es el que menos tiene ornamentación. Los otros sí son un poco más ornamentados, los otros tres patios. Y aquí es 1914-1925. ¿Por qué? Porque anteriormente fue la preparatoria del gobierno del Estado. Pero para 1925, con la reforma, perdón, con la refundación de la Universidad de Guadalajara, se pasa a manos de la Universidad de Guadalajara la preparatoria de Jalisco. Gabriel, ¿qué es lo que está de arriba? ¿Es el patio tan grande? Es el patio del colegio de San Diego, el colegio de niñas. La Manuela M. Diegues. Ajá, es la Manuela M. Diegues. Aquí nos podemos dar cuenta que todavía no estaba destruida esta esquina. La fotografía que enseñé hace rato de San Diego, que no tenía todavía la puerta, queda hacia el poniente. Este es el de San Diego, este es Santa Mónica, el templo y el edificio que ahorita usted nos va a hacer el honor de explicarnos. Y aquí está el templo de San Felipe y la preparatoria de Jalisco. El barrio de San Felipe, son de la calle de Zaragoza, está por Garibaldi hasta Federalismo, es lo que queda del antiguo barrio, que por cierto ya ahorita está completamente deshabitado. Si ustedes pasan después de las ocho y media de la noche, hay que andar con muchas personas, o mejor no ir, porque se deshabita, está despoblado en la noche y solamente dura, las casas, la gran mayoría de estas casas, solamente sirven como bodegas, en la parte de abajo las hicieron fruterías, negocios, etcétera, pero aquel barrio que era un orgullo de muchas personas en la ciudad, tanto que José Clemente Orozco lo pinta en el Instituto Cultural Cabañas, cuando era hospicio, porque él vivió en una zona del barrio de San Felipe. Han vivido muchísimos personajes, entre ellos la familia de los Cester, fueron vecinos del barrio de San Felipe, y ahorita está, se hizo un censo en el 2010, 2011, y se tiene solamente el 20% de habitantes viviendo en esa zona, lo demás es comercio, o bodegas. Entonces, esta fotografía es, a mí se me hace excelente, es una serie de fotografías, son 124 fotografías que tomó Ignacio de las Morales, y que podemos ver todavía nuestra Guadalajara, antes de su gran transformación, que empieza, bueno, continúa, en 1948, con la construcción del Palacio Municipal, y la Cruz de Plazas. Vamos a ver si el sábado nos permiten también, porque sí hay clases el sábado, en la preparatoria, en estos días voy a ir a hablar con el oficial mayor de la prepa de Jalisco, para que el sábado nos permita pasar, y poder recorrer sus pasillos, ver el mural que tienen, también es espectacular, también yo no quise hablar de lo que está actualmente, porque me gustaría más que ustedes lo redescubran, porque sé que ya lo conocen, y sí, sí me gustaría que pudieran recorrerlo. Yo no sé por qué, siempre he peleado mucho, que por qué la gente, cuando llega a un puesto público, porque quieren estar en ese puesto público, presidentes municipales, gobernadores, rectores de centros universitarios, rectores de universidades, directores, señores curas de templos, están momentáneamente ahí, y sienten que lo que están sirviendo, en donde están sirviendo, es de su propiedad, y hacen con el patrimonio lo que les da su regalada gana. Sigo sin entenderlo, es una cosa que lo sigo diciendo en voz alta, que no me parece justo, porque la gente hace con el patrimonio lo que quieren, y no debe de ser así. Yo siempre les digo a mis alumnos, nadie ama lo que no conoce. Entonces, por eso fue que empezamos hace ocho años a hacer unos recorridos. Ahora estoy encantado de que la maestra, la doctora Adriana, me invite, junto con mis alumnos, de poder recorrer, de poder venir a estas pláticas, para que poco a poco, nos vayamos apropiando de nuevo, de nuestra Guadalajara. Hace poco, por limpieza, tenía más de 70 años, un letrero que decía aquí, escuela secundaria para varones. No les estorbaba para nada, ese letrero. Lo acaban de limpiar, porque se veía muy feo. Era puerta. Ahorita es donde venden, por aquí venden, no sé en cuál parte los trasvales. Allí enfrente diría José Vizcarra, el pintor. Exactamente. José Vizcarra, el que... El pintor. Ahí diría. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a tener un recorrido, ojalá y también nos permitan entrar, de nuevo, al campanario. Y agradeciendo de antemano, el haberme escuchado, ya pasaron, yo creo que los 18, ¿no? ¿En tiempos? ¿En tiempos? ¿Apenas 20? Ah, no, déjenme esperarme tantito más. Bueno, ah, no. Este, de verdad, de verdad que me siento muy honrado de venir. No saben cómo, lo estoy disfrutando, pero al mismo tiempo, estoy nerviosísimo, como hace mucho no estaba. ¿Cuál es la página de la página de lo que salvemos de Guadalajara? Tengo una página desde el 2010, cuando inicié la maestría en conservación del patrimonio edificado, ciencias de la arquitectura en el CUAD, que se llama Salvemos lo que nos queda de Guadalajara. Es que estoy sudando muchísimo, perdón. Estoy, sigo. Muy emocionado, muy agradecido también. Este, gracias. La página, Salvemos lo que nos queda de Guadalajara, la iniciamos en el 2010, luego la dejé de trabajar, de subir fotografías, para unirnos a otra página, por ahí, donde empezamos los recorridos, junto con el Museo de la Ciudad, hicimos como 15 o 16 recorridos, cuando ya habíamos, por fin, reunido a bastante gente, gente como ustedes, tan interesados en el patrimonio de Guadalajara, pues nos dijeron adiós, y comenzamos en otra página, y empezamos a hacer los paseos, porque antes eran las rondas, luego fueron paseos, también nos corrieron, y por eso hicimos en el, Salvemos lo que nos queda de Guadalajara, los recorridos, los recorridos en Guadalajara, y hemos hecho bastantes. Ahora yo los continúo con mis alumnos, y de verdad que quiero dejarles esa semillita, hay muchos que no son de aquí de Guadalajara, y a veces conocen más el patrimonio arquitectónico, que los mismos que viven aquí, y les agradezco mucho. Gracias. invitarlos a que le den like a la página, la mejor página del Facebook, salvemos lo que nos queda de Guadalajara. Bien, ahora les voy a platicar, no sé si recuerdan, que hace como, tres, cuatro años, presentamos el libro, que ahorita les voy a mostrar, donde hice el libro, del ingeniero Arronis, resulta de que, cuando estaba Cravioto, de secretario de Cultura, me tocó la inauguración como el Museo de Arqueología, y entonces yo nunca había entrado a ese edificio, pues era de los señores, de los militares, creo que algunos señores ahí recogían sus cartillas, ¿verdad? Bueno, total que a mí nunca me aventan. Entonces, cuando estaba yo ahí sentada, es más, ni oía lo que decían, de ver ese patio maravilloso, ese patio de Los Ángeles, hermosísimo, entonces yo dije, qué maravilla de lugar, o sea, lo conocía por fuera, pero jamás por dentro. Cuando Cravioto me llevó a ver la biblioteca, bueno, casi me caí de la emoción, o sea, impresionante esa parte, y entonces obviamente le dije, que si había hecho algún libro, en torno al ingeniero Arronis, y me dijo que no, me dijo que lo hiciera yo, y yo encantada. Pero resulta de que no fue tan fácil, porque localizar obra pública es muy fácil, es más fácil que localizar obra civil, porque en aquella época, suponiendo ahorita cuando nosotros hacemos una construcción, vamos a obras públicas, se deja el plano, se deja quien lo construyó, en fin, y en aquella época no, entonces yo me iba a Catastro, perdón, y lo único que encontraba eran, pues el OT5 que perteneció al fulano, y que se lo vendió a fulano, y así, pero no decían nada de quién construyó, entonces fue muy complicado, tardé como cuatro años, en ir localizando toda la información de este ingeniero, y como he hecho adrede, resulta de que la señora Lucero Arronis, que seguramente muchos de ustedes conocen, pues es muy amiga de mi mamá, y entonces mi mamá me dijo, pues ve con Lucero a ver si ella es, y pues resultó que era la nieta, entonces ya con eso empecé yo a platicar mucho con ellos, con toda la familia, que de una manera muy, muy generosa, me fueron platicando muchas anécdotas del abuelo, y bueno, pues fui conformando poco a poco este libro, que se llamó La impronta del ladrillo, que es la impronta, es la huella del ladrillo, de la vida del ingeniero Antonio Arronis Topet, y entonces me regalaron esta fotografía, y me encanta que en la parte de atrás, dice, mi papacito, este retrato fue sacado el año de 1914, y es exclusivamente de mi propiedad, por habermelo él regalado, Miguel Arronis, uno de sus hijos, entonces bueno, se me hace curiosa eso que traía en la parte de atrás, este es el famoso ingeniero Antonio Arronis, que lo conocíamos en nombre, pero no conocíamos exactamente su vida, qué fue lo que hizo él, y bueno, es impresionante, resulta que él nace en Ameca, Jalisco el 17 de julio de 1858, entonces obviamente fui a Ameca, a buscar en el archivo de la parroquia, su acta de nacimiento, allá le encontré, estas fotografías obviamente no coinciden con 1858, aunque son muy antiguas, bueno pues aquí ya vemos carros así como más modernos, pero bueno, para que más o menos se dieran ustedes una idea, de dónde nace este señor, y entonces de muy chico, se viene a vivir aquí a Guadalajara, se lo trae su familia, y entonces él empieza a estudiar en el Instituto de Ciencias de Jalisco, y se titula de ingeniero el 2 de noviembre de 1877, estos dos documentos los localicé, cuando nosotros hacemos investigación, un investigador serio, no puede decir, yo descubrí, un descubrimiento es como lo que hizo Cristóbal Colón con América, que nadie conocía, nosotros localizamos documentos, y en este caso yo localicé estos dos documentos, que aquí les pongo, que estaban en el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, entonces ahí tenemos el primero de acá, es donde aquí dice Antonio Arronis, donde él se titula, le hacen un examen, se titula en 1877, y este otro aquí está firmado por Arronis, donde él está solicitándole al gobernador que le den su título para él ya ejercer como ingeniero, entonces él se casa muy joven, con Helenita Ponce, el 2 de febrero de 1882, a la edad de 23 años, en el templo de San José de Analco, me encanta esta foto, porque vean la postura de él, o sea, todo así como, como muy curioso, la pobrecita se ve como una palomita, y él así como muy, pues muy importante, vea, el ingeniero, y procrearon una numerosa familia, Antonio, Anita, Carmen, Dolores, Miguel, Margarita, Leonardo, José y Teresa, una familia muy numerosa, y entonces resulta que en este edificio me puse a buscar en Catastro, y localicé en el directorio comercial de aquella época, que él estuvo aquí un tiempo, esta casa tenía, era su casa y era también su oficina, vea, entonces se le llamaba la calle de los placeres, porque ahí había unos baños que se llamaban baños de los placeres, ahí hasta una anécdota donde se supone que Benito Juárez ahí también se bañó, quién sabe, ya ves, inventamos a veces muchas historias, pero bueno, eso le da un poco de sal al tema, entonces bueno, él aquí, de aquí se cambia él precisamente a hacer su fábrica, encontré también en el archivo de este histórico de Jalisco, unos documentos maravillosos donde él compra unos moldes para hacer ladrillo refractario, que estos moldes son alemanes, entonces se los mandan aquí y él empieza con su fábrica de ladrillos, que fue lo más, digamos, lo más sobresaliente en cuanto a su labor, él como comerciante, como hombre de negocios, él hace su fábrica, aquí lo tenemos a él, aquí está él, aquí está Lenita, y aquí están algunos de sus hijas, y esta es una fotografía de lo que era su fábrica, entonces su fábrica también servía como escaparate para que se viera todas las tonalidades que él manejaba de ladrillos, de ladrillos refractarios, que él hacía en esta fábrica, en aquella época no se usaban mucho este tipo de ladrillos, entonces por eso tuvo mucho éxito él en esta idea, fue un hombre muy visionario, muy religioso, muy visionario, muy trabajador, impresionantemente trabajador, y lo veremos en su obra constructiva, o sea, impresionante toda la cantidad de edificios que construyó, entonces bueno, esto es lo que queda ahorita de su fábrica, está ahí por la de federalismo, donde está la playa, un súper la playa, bueno, los de la playa le compran pues a los hijos y después a los nietos parte de este terreno que era muy grande, y todavía aquí podemos ver algo de los ladrillos que él tenía, estos adornos que vamos a localizarlos mucho en sus edificios que él construye, ¿a qué altura más o menos? ¿2 cuadras en adelante? Sí, de donde está el Panteón de Mezquitán, vea, este, como contresquina por decir, del Panteón de Mezquitán, entonces ahí era la fábrica, entonces bueno, aquí tenemos parte, está ya muy destruida, ya sus nietos tienen, siguen trabajando el ladrillo, pero ya tienen una fábrica allá por carretera a Colotlán, entonces, uno de sus hijos me platicaba, el pájaro que le llaman, que cuando me platicó esto de momento, así como que me quedé yo, ay Dios mío, pero bueno, pero tiene razón, resulta que él me decía que ellos hacen el ladrillo, y como calientan sus hornos para hacer el cocimiento este, es que el ayuntamiento les lleva camiones llenos de perros y gatos muertos, y ellos los meten a estos hornos, y produce eso un calor muy fuerte, entonces, o sea, cuando me platicó eso dije, ay Dios, ¿cómo? Pero después me quedé pensando, dije, pues sí, ¿qué hará el ayuntamiento con tantos animales? Entonces, y todavía me decía que cuando por algo había un puerquito o algo así, de animal extra, en esos camiones, que el calor era todavía más fuerte, o sea, más sabroso, entonces, bueno, esa es una anécdota que él me platicó de viva voz de él, y dije yo, bueno, pues está bien, entonces, bueno, esta es parte de la fábrica, realmente aquí ya no más tienen, pues, muestrarios de todos los ladrillos que siguen fabricando, después, cuando yo por primera vez los contacto, la verdad, me empezaron a dar información, y a prestarme libros, y dibujos, y papeles, pero tenían muchas cajas, en condiciones muy, muy complicadas, muy llenas de polvos y animales y todo, pero, pues nos pusimos a clasificar, ¿perdón? Sí, no había mucho orden, pero los tenían, que es lo importante, lo más importante era que lo había, entonces me puse pues a limpiarlos, arreglarlos, a ordenarlos, vi cómo el ingeniero, también buscaba conocer, de literatura, o sea, francesa, en torno, suponiendo, estos son esculturas, estos son ladrillos, miren aquí, en todos sus libros, él era tan ordenado, que todos sus libros tienen, suponiendo su sello, el mosaico, fábrica de productos cerámicos, Antonio Arronis, todavía alguno, estos desafortunadamente, no se ve muy bien, el sello, y viene hasta la fecha, en que los compraba, entonces para mí, era muy fácil, ir localizando, y viendo, cómo él se iba haciendo, de todo este material, este ingeniero, entonces, fue avanzando esta fábrica, creciendo cada vez más, y entonces, él al final, quiere todavía crecerla más, y hace una serie de convenios, con gente muy reconocida, aquí en Guadalajara, el de la botica, botica Lázaro Pérez, Agustín Carstens, Lancaster Jones, este señor que tenía una sastrería, Francisco Contier, donde todos se iban a asociar, para que creciera todavía más, él les iba a vender acciones, desafortunadamente, la vida no le permitió, llegar a hacer este proyecto, y él fallece, el 27 de marzo, de 1926, a los 68 años de edad, de una bronquitis aguda, cuando se cose, estos ladrillos, sueltan un sílice, un polvito, que seguramente, el de tanto estarlo aspirando, pues lo fue enfermando, de sus pulmones, y entonces, obviamente, fui a buscar, la tumba de él, que está ahí, en Mezquitán, está un poco maltratada, aquí tenemos a Antonio Arronis, aquí está Lenita Ponce, la esposa, entonces, bueno, pues sí les dije a los, a sus familiares, que sería bueno, pues darle una remozadita, a la tumba, está entrando, a la mano izquierda, entonces, bueno, aquí muere él, a los 68 años, pero, ahora sí quiero entrar, en detalle, a toda la obra constructiva, de este magnífico, ingeniero Antonio Arronis, en cuanto a obra civil, tenemos esta casa, de la Chapulina, que está, por la de Garibaldi, y esta, ¿cómo se llama esta calle? Liceo, ¿verdad? Sí, entonces, es una casa maravillosa, no sé si la conozcan ustedes, hay que ir a verla, este, esta casa, primero, la hace Sebastián Allende Rojas, el dueño de la hacienda del refugio, y entonces, después, se la vende, a la Chapulina, a Severita Santos Ortega, a ese le decía, a la Chapulina, esta señora, porque estaba, un poco coja, entonces, como que, que baila, caminaba de brinquitos, pues, la señora, ella era una agiotista, muy famosa, tremenda, la señora, este, pues, prestaba dinero, o sea, con un rédito, terriblemente grande, pero bueno, es de las primeras obras civiles que tiene él, 1881, por dentro, ahorita, un tiempo estuvo ahí, la Fundación Banamex, y la tenían muy bien cuidada, ahora, es como un, la renta como para eventos, entonces, y ahora es asilo, ah, mira, entonces, ándale, exactamente, sí, Centro Cultural, exactamente, perdón, entonces, vemos que este, supongo, que es al fondo, es el comedor, después, como que se seccionó la casa, y bueno, ya nomás quedaron ciertos vestigios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se siga manteniendo, esta propiedad, como tal, es una propiedad muy grande, muy bonita, también tenemos la casa de Cesareo a la Torre, que es lo que ahora es el restaurante de La Rinconada, que está ahí por Morelos, frente a la fuentecita esta, de los niños miones, entonces, bueno, así les dicen a esta fuente, en el argot popular, así les dice, y entonces, se supone que en este lado de acá, encontré un documento, donde ellos eran vecinos, este, con Cesareo, de Severita, les voy a platicar también otra anécdota, andaba yo buscando información de ella, hay un cuadro en el museo de la ciudad, un cuadro donde se ve una señora así como media busta, media seria, media, en fin, entonces, yo dije, bueno, voy a ir a buscar, pero no encontraba nada, dije, ¿dónde voy a encontrar a esta señora? dije, en el panteón, ahí tiene que estar enterrada, obviamente, entonces, ahí voy al panteón de Mezquitán, a buscar en los libros, y entonces, encuentro por fin, ¿dónde estaba? dije, ya, ahí voy a ver si tuvo hijos, esposo, en fin, pues, resulta que no, llego yo a la tumba, y no hay tumba, es un pedazo, ni siquiera hay lápida encima, es la tierra misma, o sea, nada más, entonces, me quedé yo pensando, dije, no cabe duda que esta señora, a lo mejor, no generó mucho cariño, mucho amor, y pues, nomás está ahí enterrada, porque compró el pedazo de tierra, pero no hay nada, entonces, no sé si algunos de ustedes, tengan más información de ella, yo no localicé absolutamente nada, así dime. Mira, a mí me tocó con Sandra, ella, ella, iba al mercado, alcalde, con su sobrino, se llamaba Chavita, este, la, la, la pieza que tenía ella, era la pura esquina de Garibaldi y Liceo, y con una reja, y por ahí entraba, y como presentaba lo, lo demás, tuvo otra mala suerte, Chavita, que dijo que le dio a la casa, no sé si se murió, mataron, o no, cosas así trágicas, y ya no pasó la herencia. Pero el Chavita, ni siquiera le puso una lápida a la tía, o sea, que... el edificio también por dentro, es muy bonita esta casa, y aquí empezamos ya a ver cómo a Ronnie le encanta la combinación de estilos, arcos trilobados, arcos de medio punto, o sea, es esa exageración que él hace en el uso de estilos arquitectónicos, pero que en el conjunto se ven muy interesantes, se ven muy padres, entonces, es un restaurante, no es muy bueno, pero en fin, fui una o dos veces a desayunar ahí, precisamente para poder ver la casa con calma, y bueno, espero de todos nos vayan, porque vale la pena, la casa está muy padre. La Rinconada. Se llama La Rinconada, en la pura esquina, exactamente ahí está, en la pura esquina de donde están los fuentes, esta es la de Morelos. Aquí, en esta parte de acá, está una finca, donde ahorita es la Secretaría de Turismo, que en un tiempo fue ahí el edificio de la Inquisición. Bien. Lucero me dijo que su abuelo era muy amigo de los Horner. Los Horner fueron los que empezaron con la cervecería La Estrella, ¿se acuerdan? La cervecita que todavía nos echamos, la estrellita. bueno, pues es precisamente de los Horner. Hubo dos cervecerías en aquella época, La Perla, que por eso se llama el barrio de La Perla, que estaba allá por la calzada de Independencia, por ahí enfrente del parque Morelos, y después Horner vende esa, se la venden a los Schneider, y entonces Juan Horner pone esta otra fábrica. Y bueno, según dicen, esta es la fotografía de la cervecería. Yo tengo mis dudas, de todos modos la pongo aquí, porque es lo que siempre se ha dicho en torno a esta. Entonces, él modifica la finca, y se empieza a hacer ahí. Yo contacté a este ingeniero Guerra, Vázquez Guerra, y él me platicó que él trabajó en esa cervecería, porque para hacer investigación de este tipo, pues ahí ando preguntándole a medio mundo, para ver qué me platican, a ver qué, y entonces ya empezar yo a hacer mis cruces, y sacar información. Entonces, él me decía que efectivamente estaba más o menos en la esquina de, ahorita hay un estacionamiento Federalismo e Hidalgo, todavía se ve en el estacionamiento un muro muy alto, que está dentro del estacionamiento que era parte de la fábrica. Entonces, ay, no me digas que ya lo tumbaron, ay, Dios mío de mi vida. Ese muro está en el edificio. Van a ser un edificio, ya tiene tres. Ah, no, pero es en el lado de enfrente, en la acera de enfrente, ahí todavía está ese muro, porque lo vi. En donde está el registro civil. Ah, donde está el registro civil, sí. Es independencia, en Hidalgo e independencia. Pero esta está exactamente en la esquina de Hidalgo, y federalismo, que hay como un negocio, y después viene un estacionamiento, y ahí todavía hay un muro, de la cervecería. Seguramente se lo van a echar, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, por más que uno dice, como dice Gabriel, pues, no nos importa nuestro patrimonio, aunque sea un muro, no importa que sea un muro, que la construcción que se haga, tome en cuenta ese muro, que nos habla de una tradición muy importante, que fue la cervecería aquí en Guadalajara, ¿verdad? Entonces, pero bueno, habrá que ver si no la tumban. Exactamente. Después tuvimos el gusto, y ahí me acompañó Toño, que por cierto, Toño, muchas gracias, encantados con el tour que les diste, ahí en el santuario, muchas gracias. Entonces, la casa del doctor Mota Velasco. Y bueno, Toño nos consiguió, que pudiéramos ingresar a la casa, es maravillosa, está padrísima ahí esa, es una casa enorme, con tresquina del santuario, exactamente. Entonces, ¿es uno de sus nietos, el que todavía la tiene? Nieto de, hijo de, mi esposa de las... Ajá, entonces, y él se quejaba mucho, de que como ahí están todos los puestos, de buñuelos, y cañas, entonces, pues, la casa está, no la pueden rentar, no pueden hacer nada con ella, porque, precisamente, por la zona, ¿verdad? Entonces, adentro tiene, yo nunca había visto una terma, aquí en Guadalajara, porque era una familia muy numerosa, entonces, en la parte de abajo, en una de las esquinas, hicieron como una especie de alberca, toda techada, ¿verdad? O sea, arriba estaba el segundo piso, pues, para que se bañaran ahí, pues, y se divirtieran, pero está muy padre esa terma, ¿verdad? Entonces, y lo curioso está, yo veía esta foto, se supone que es la casa, pero, yo la estaba estudiando, bueno, puedo entender que estos, estos ornamentos se hayan caído, pero fíjense ustedes un detalle, aquí tenemos este balcón, que yo supongo que es este de aquí, ¿verdad? Y tenemos estas tres puertas, ¿verdad? Pero aquí terminaba la casa, entonces, si yo tomo como referencia, este balcón, me quedan dos, todavía, aquí veo un espacio, y parece que es como una ventana tapeada, puedo creer que creció la casa, pero de este lado de acá, todavía crecen dos ventanas más, que serían esta parte de aquí, entonces, pero aquí tiene dos ingresos, dos puertas, una era el número 73, y otra es 73 y medio, aquí tiene el medio, entonces, si me hace tan curioso, perdón, voy a tomar tantita agua, entonces, bueno, esta casa es, vean ustedes este mascarón, está en la pura esquina, pero entre tanto cable, y las lámparas estas chinas, y no sé qué, o sea, se pierde toda esta maravilla de casa, algo hay que hacer, hay que apoyar a esta familia, para que, pues, el restaurarles carisisísimo, pero bueno, yo creo que si se hace una iniciativa ciudadana, para hacer algo con esta finca tan maravillosa, que está, pues, contra esquina del santuario, el doctor Mota Velasco, era el doctor de los toreros, entonces me fui, por supuesto, a los periódicos, a ver reseñas de él, y efectivamente, sí, hay muchas reseñas, en el informador, donde él, pues, este, los veía, y los atendía, sobre todo después de una jornada, siempre mandaban llamar, bueno, él estaba siempre presente, en la, en la progreso, en la progreso maravillosa, que teníamos, y que tumbamos, para hacer la nueva progreso, pero esa progreso hermosa, que estaba ahí pegado, a, a, al cabaña, así que pues, ya no tenemos nada, en fin. Y bueno, otro día, yendo yo, a Colima, entonces, llegamos ahí, con mi familia a Colima, y siempre voy a buscar los archivos, siempre, es una tradición mía, y entonces, fui a buscar el archivo histórico, de Colima, porque, había escuchado yo, que este edificio, también era de Arronis, entonces, ahí voy con la directora, y le, le platiqué el proyecto, que traía, en fin, entonces, me dejó, este, revisar, los archivos, que los tienen muy, muy complicados, muy, en muy, en condiciones no muy favorables, y entonces, vi, suponiendo este ladrillo, vi estas, estos, adornos alrededor, de las jambas, de las ventanas, de las puertas, entonces, de alguna manera, me dio, la impresión, que pudiera ser de Arronis, lo único, que localicé, fue una nota, donde, una nota, que estaban comprando, un, un, este, vagón, de ferrocarril, de ladrillo rojo, es el único documento, que encontré, que pudiera decirme, que a lo mejor, Arronis, tuvo que ver con el edificio, entonces, mientras yo no vea, un documento, que me diga, el nombre de Arronis, o que me confirme, lo que yo pienso, no puedo aseverarlo, como tal, lo dejo, y en el libro, lo pongo como líneas, que habrá que estudiar, se lo dije mucho, a la directora, sabes que, podías trabajar, un poquito más, esta parte del archivo, para ver, que localizamos, porque sería muy interesante, ver, si este ingeniero, también tuvo injerencia, en este edificio, es el archivo histórico, fue la, en aquella época, este, fue la escuela, de artes y oficios, que se hizo, me da, y después, ahora, el gobierno, no se queda con él, y ahí está, pero todo el interior, todo lo modificaron, entonces, el interior, no dice, no te dice nada, nada malo de afuera, y está en un jardín, me da, ahí, el jardín Juárez, que está, ahí en Colima, en la ciudad de Colima, y bueno, el último edificio, que encontré, fue el edificio, que es el, el cuartel colorado, que así se le llamaba, en aquella época, entonces, obviamente, ahí voy al cuartel, ahorita, es el, el museo militar, entonces, fui con su director, para decirle, lo que andaba haciendo, que esto, que lo otro, la verdad, me trataron muy mal, me da mucha pena decirlo, pero, no me dejaron entrar, a sus archivos, no me dejaron ver nada, ellos en su página, dicen que este edificio, fue construido, por Antonio Aeronis, así lo ponen, entonces, yo le dije, sabe que, yo creo que fue, Antonio Aeronis, hay que modificar, esa parte, mira, si me dejan, es que usted no puede entrar, a ver estos archivos, le dije, pero son de 1900, o sea, no son de ahorita, me gustaría nada más, ver esa parte, me dice, aparte usted es mujer, y no puede entrar, o sea, es impresionante, estamos siglo XXI, por favor, entonces, bueno, es una pena, a lo mejor, pues le dije al general, pero tampoco me hicieron mucho caso, entonces, pues, necesito que un hombre vaya, investigue, a ver si le dan, le hacen caso, de que puede entrar, entonces, bueno, este edificio, se supone que también estaba forrado, por ladrillo, por eso le decían también, el cuartel colorado, ahora está todo enjarrado, ¿verdad? Entonces, pues nos queda la duda, porque no tengo esa información, quise también, me fui a México, y entonces, también quise entrar al archivo militar, de la Ciudad de México, entonces, me dijeron que todavía no están, al acceso al público, entonces, bueno, es una pena, porque es una información, que no es actual, que no, no va ahorita a modificar la historia, o los acontecimientos actuales, que tenemos, pues, de hace 100 años, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aún así, no nos, no me dieron la oportunidad, entonces, bueno, lo dejo abierto, esa línea, para ver, más adelante, este, qué fue lo que pasó ahí, pero bueno, como les decía, Antonio Arronis, fue un hombre sumamente religioso, y entonces, él estaba muy apegado a la iglesia, y la iglesia le dio muchas obras, entre ellas, esta foto me encanta, este pobre hombre, tiene 100 años, con la patita allá arriba, de la bicicleta, imagínense, este edificio precioso, ¿cómo es posible, que lo hayamos tumbado? Este es Hidalgo, y este es Chapultepec, ¿verdad? Entonces, ¿en qué año? Se tumbó, ahorita, ahorita les doy, la información, este edificio, lo empieza a hacer el padre, Aspeite a Palomar, para hacer una escuela, de artes y oficios, ¿verdad? Entonces, él tiene muchos problemas, él empieza a hacer la construcción, en 1895, y entonces, bueno, tiene problemas económicos, y entonces, los, los salesianos, le compran el edificio, en 1906, mi teoría, pero es una teoría, es que yo siento, que este es Arronis, si ustedes lo ven, trae como un bastón, es la misma actitud, así como, como muy especial, no sé, a lo mejor yo estoy loca, ¿verdad? Y estoy diciendo algo que no, no, no fuera, ¿usted qué piensa? ¿Por qué? Sí, sí puede ser, lo que yo he observado, en muchas fotografías antiguas, que ese tipo, que está ahí sentado, sale, en esas fotografías, yo estoy haciendo un compendio, sobre, las veces que aparece, ¿ah, sí? Ah, mire, y salió muchas veces disfrazado, muchas veces disfrazado, o apareció, ándale, claro, bueno, o sea, esa es otra teoría, que pudiera ser, ¿verdad? Pero vean este edificio, hermosísimo, vean, un edificio muy grande, entonces, en 1906, los salesianos lo compran, y tenían estos talleres, que estas fotografías, le tengo que dar las gracias, a José de la Torre, que me prestó, un álbum, que tiene el maravilloso, de fotografías, de aquí las saqué, muchas gracias, y entonces, vean todos los talleres, que había, o sea, era un proyecto, muy interesante, había dos escuelas, de artes y oficios, la gubernamental, y esta, por eso yo al principio, encontraba información, y se me, se me hacía bolas el engrudo, hasta que entendí, que había dos, la del gobierno, y la religiosa, entonces, bueno, estas son fotografías, de esa época, de todos los talleres, que tenían, maravillosos, todos estos talleres, y entonces, resulta, que ellos están aquí, y llega Álvaro Obregón, entonces, sacan, cierran la escuela, y lo sacan, en 1914 al 20, sin embargo, antes de que sucediera eso, entonces, encuentro otros documentos, donde los salesianos, lo cambian, y ya no es, el del Espíritu Santo, le cambian el nombre, a colegio italiano, de artes y oficios, y ponen la sede, del consulado italiano, para que tuviera, inmunidad diplomática, el edificio, y no se quedaran con él, entonces, así estuvo un tiempo, después, vinieron más problemas, lo cambian, a colegio italiano, centro integral, de trabajo, en 1925, y entonces, ya, por orden de Lázaro Cárdenas, se pone ahí, la escuela industrial, número 4, hijos del ejército, en el 35, después, va a estar ahí, la escuela de aviación, en el 43, y en el 53, la destruyen, para abrir, la calle de Hidalgo, una verdadera, tragedia, que se haya tumbado, este edificio, tan maravilloso, en 1900, hubo un gran temblor, aquí en Guadalajara, y, este es el templo, de Ocotlán, el original, que estaba en aquella época, y se cae la torre, entonces, en el archivo, del arquidiócesis, localicé, que en mayo, le piden, a Ronis, que haga, estas torres, y él hace estas torres, y supe, que obviamente, fue él, porque encontré, entre los dibujos, aquí está el dibujo, que él hace, de esta torre, y aquí es cuando, lo está construyendo, estos dibujos, que él tiene, son preciosos, porque están en papel, milimétrico, y están a lápiz, como que le sacaba, punta, o sea, pero una forma, impresionante, para poder hacer, estas líneas, tan rectas, tan derechas, tan hermosos, estos dibujos, y bueno, tiene muchos dibujos, que los fui localizando, después tenemos que, entonces, él hizo dos torres, la torre, de Ocotlán, y también esta, la actual, que tenemos, es la torre, que él hizo, porque las originales, ya sabemos, que son las de, Gómez y Barra, esta foto, la acaba de subir, Toño, en su, en su face, y que la voy viendo ayer, dije, me la plagio, entonces, por eso estoy diciendo, que Toño se la subió, aquí dice, o sea, o sea, aquí dice algo, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera cúpula, que hace, Gómez y Barra, entonces, con los temblores, se fue cuarteando, tuvo muchos problemas, hasta que le piden, precisamente, a él, que se tumba, esta original, y se hace, la que ahorita tenemos, entonces, bueno, este edificio, del Templo del Sagrario, hice yo la investigación, con José Gutiérrez, entonces, cuando encuentro, estos cruces, de cosas que yo hago, digo, voy por buen camino, entonces, me da mucha emoción, ver este tipo de cosas, entonces, él hace esta torre maravillosa, esta cúpula, perdón, estuve yo, en las azoteas, por supuesto, viéndola, hay un problema, este, o sea, la cantera, se está desbaratando, entonces, hay que hacer algo, con esa, esa cúpula, porque todo lo que es la base, está totalmente, pues, muy, muy rota, muy, muy mal. Sí, ahorita ya están trabajando, estas vacaciones, se hizo, de parte del gobierno municipal, unas, este, unos recorridos con varias personas, a subir a la cúpula, a que, a que vieran, y, este, están pidiendo, hay un padre que, no sé, se está limpiando mucho, el, el sagrado. Así es, sí, el nuevo, el nuevo señor cura, así es, sí. Era, este, una bodega, ahorita ya, son las oficinas, y ya puede uno subir, sí, si uno pide, donde estaba antes, la, la sacristía, pedirles que abran, las, las puertas, o con puertas, para ir a, a los salios, ajá, así es, a los salios también, ya se puede. Si ese padre quiere ser mucho, va a ser un libro, o sea, sí, bien, me da gusto. No entiendo y no entiendo, pero bueno. Bien, pero vamos llegando a la obra magna, porque ya casi son las nueve, y entonces, Rosy se enoja, si nos tardamos mucho. Su obra más importante, es este edificio, a Ronis. La iglesia le pide, que haga un seminario conciliar, el seminario andaba del tingo al tango, y entonces deciden, que en lo que era el, el, el claustro de Santa Mónica, se hiciera este edificio. Ah, se acuerdan que el, el, el atrio de, no, el claustro, la arquería preciosa que tenían en Santa Mónica, es la que está allá en, en Analco. Entonces, ese proyecto me gustó mucho de a Ronis, porque él, numera todas las piedras, y las manda para allá. No, no destruyó esa obra magnífica que hay. Y entonces, por eso, al patio donde está, el patio grande de a Ronis, se le llama el patio de los ángeles, por recordar aquella anécdota que las monjas dijeron, que llegaron estos albañiles, hicieron eso, y que a la hora que les iban a pagar, se desaparecieron. Yo creo que ellas no les quisieron pagar, pero bueno, eso es otra historia, es otra idea que yo tengo, en fin. Entonces, él empieza a hacer esta, yo creo, ¿verdad? Esta magna obra, donde estuvo el seminario, en 1892, se inaugura. Estas fotografías, las conseguí precisamente, en muchos, en ese álbum que nos prestó, José de la Torre. Vean ustedes, fue la inauguración primero, bueno, iba a ser con Pedro López Pardavé, en el 94, Jacinto López llega, dura muy poquito aquí, y le tocó a José de Jesús Ortiz, en 1902. Entonces, bueno, hicieron los grandes festejos, hay muchas relaciones, precisamente, de esta, muchas descripciones, y adornaron todos los pasillos, ¿verdad? Con estas telas, que bueno, a mí no me agradan tanto, pero bueno, era la época. Pero fíjense un detalle bien interesante, vean las bóvedas, son como una especie de bóvedillas, ¿verdad? Que se compraban unas cimbras, con las que se hacían, este, 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 acá al lado, porque localicé, que era una fábrica, en Pittsburgh, donde él compró, todas esas cimbras, que le permitieron, después poner el entortado, para hacerla, y este tipo de construcción, se hizo mucho, en México, porque, hace poco, que estuve en el, en el, centro de las artes, en San Luis Potosí, ahí también las vi, dije, entonces, quiere decir, que en la época, se utilizó mucho, entonces, bueno, las tenemos, ahí en toda esa, en todo, todo el edificio, aquí está, este es el espacio, donde era el reflectorio, para los, los sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos un salón, ahí de, de eventos, un salón de, de conferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, este, todavía, eso, pero este es muy barroco, toda la decoración, lo veremos mañana, no quiero detenerme mucho en eso, porque lo vamos a ver físicamente, mañana, entonces, ese mundo de, de estilos, que él junta, ¿verdad? Entonces, en el conjunto, a mí me agrada muchísimo, fue una labor impresionante, la de este hombre, porque encuentro muchos dibujos, de todos los mascarones, y todo, él dibujaba cada cosa, para pasárselos a los, a los canteros, entonces, fue una labor de mucho, mucho trabajo, mira, aquí tenemos, había una capilla, por supuesto, en la parte de arriba, mira, entonces, volvemos a encontrar la bóveda, esta que les digo, en todo el edificio, este, estas, telas negras, me imagino que era durante la cuaresma, no sé, ¿verdad? aquí están las fotografías, y bueno, la cerecita del pastel, la biblioteca hermosísima, que vamos a ir a ver, ya conseguí, o sea, ella siempre está cerrada, nos la van a abrir, cuando los, los militares, le entregaron a Cravioto, el edificio, él me lo comentó, que la biblioteca estaba, en bastante buen estado, o sea, ellos duraron 100 años ahí, entonces, mantuvieron, y conservaron, este espacio espléndido, así era como estaba cuando el seminario, porque obviamente, pues aquí hay una figura religiosa, pero todavía tiene esta escalera, este pasillo, precioso, imagínense, aquí tiene como una rosa de los vientos, en el suelo, o sea, es un espacio, verdaderamente, que puede compararse, tranquilamente, con la Palafoxiana, en Puebla, y yo, para mí, me gusta más esta, que la Palafoxiana, la Palafoxiana más grande, pero esta es hermosísima, entonces, tendremos la ocasión, de ir a verla, y bueno, aquí tenemos una fotografía, de los, los, los seminaristas, que estaban en el edificio, seguramente, en algún evento importante, este edificio, en 1914, apenas tenían los, los sacerdotes, ocho, nueve años, cuando llega el ejército, y fue ocupado, y por el ejército constitucionalista, y pasó al dominio de la nación, en 1922, en el 36, ahí estuvo la Secretaría de Guerra y Marina, y en el 2009, fue cuando se hizo, esa negociación, donde el gobierno, dio recursos, para que los militares, se fueran a la mojonera, y allá tengan sus, sus, sus oficinas, o sus edificios, ¿verdad? Y entonces, se inauguró, el Museo de Arqueología, que únicamente, estuvo muy poquitos años, y aquí tengo un error, ese no es 2007, una disculpa, entonces, fueron dos años, los que tuvo, el Museo de Arqueología, y bueno, no, no tuvo mucho éxito, y en el 2015, perdón, y en el 2015, este, se instaura, y la Secretaría de Cultura, cuando me dijeron, que iba a estar, ahí la Secretaría de Cultura, literalmente, me puse eléctrica, pero, debo decirles una cosa, la restauración, y la readaptación, que hicieron del edificio, fue, con mucho cuidado, respetando, precisamente, todo el edificio, de una manera impresionante, me gusta mucho, que tiene un elevador, sí, pero que no toca el edificio, el puente, que une los dos alas de atrás, tampoco toca el edificio, le han dado un mantenimiento, realmente importante, entonces, y ahí fue cuando empezamos, a pelear, por el hecho, de que se llamara, edificio Ronis, le querían poner, edificio Pedro Loza, edificio no sé qué, y entonces, el padre Tomás de Híjar, ya lo conocen, que es así tremendo, nos pusimos a platicar, le dije, padre, es que ese edificio, tiene que llamarse Ronis, me dice, por supuesto, entonces, empezamos en las redes, en todo, a echar, este, un poco de, de venenillo por ahí, y logramos, que se llamara, edificio Ronis, y ahora estoy trabajando, muchísimo, porque quiero hacer, un museo de sitio, porque los nietos de Ronis, están dispuestos, a donar, todo el material, que ellos tienen, para hacer, ese museo de sitio, entonces, ese es mi siguiente, pues, proyecto, que tengo aquí, ahí, de hacer ese, ese, museo de sitio, para conocer, un poco más, precisamente, a este maravilloso, ingeniero, Antonio Ronis, bien, este es el edificio, que veremos, que nos vamos a enamorar, todos de él, porque está hermosísimo, bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, a todos ustedes, les ofrezco, una muy sincera, disculpa, por no haber llegado, a tiempo, a esta sesión, en agravio, no puedo, o para descarga mía, no puedo decir, ni echar la culpa, a la lluvia, no llovió, desafortunadamente, esta tarde, y entonces, pues no tengo más, que sincerarme, con todos ustedes, muy especialmente, con nuestra amiga, la doctora Adriana Rorga Sura, líder de este proyecto, y quien además, es vicepresidente, de la junta directiva, de esta casa, bueno, en ese sentido, me gustaría, en nombre del presidente, de la junta directiva, del doctor Arturo Curiel Ballesteros, entregar, a la doctora, Adriana Rorga Sura, les suplico, ponernos de pie, este modesto, pero muy significativo, reconocimiento, a la doctora, Adriana Rorga Sura, por su participación, en las actividades, que realiza, esta institución, dentro de los jueves, de patrimonio cultural, con la conferencia, los barrios, en torno, a los conventos masculinos, San Felipe, y edificios Ronis, misma que se ha llevado a cabo, en esta casa sede, cumpliendo así, con el compromiso, ya, muy, muy reiterado, de la doctora, Adriana Rorís, de, presentar, un trabajo al año, y, por supuesto, el difundir, la ciencia, y la cultura, está, fechado, el día de hoy, y lo firma, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, de esta casa, y el doctor, José Sosimo, Orozco, Orozco, secretario general, doctora, felicidades, gracias, y, en los mismos términos, esta, benemérita, Sociedad de Geografía Estadística, del Estado de Jalisco, entrega, un amigo de la misma, a nuestro, queridísimo, arquitecto, Gabriel Macías Agredano, por su participación, en esta conferencia, que ya, como ustedes lo verán, el próximo sábado, van a ver un, un dúo, dinámico, en verdadera acción, disfrutando, y haciéndonos disfrutar, ese patrimonio, inmobiliario, que todavía, podemos disfrutar, en ese sentido, estimado arquitecto, le entrego a usted, en nombre de esta casa, el diploma, con nuestro sincero, agradecimiento, claro, gracias, gracias, bueno, me voy a permitir, dar lectura, a un par de avisos, bueno, como ustedes saben, el sábado 6 de octubre, a las 10.30 horas, inicia, el recorrido, por, estas dos, lugares, que nos han platicado, y serían, las citas, en punto de, estaremos en San Felipe, los espero ahí, en lo que es el atrio, de San Felipe, para ahí, iniciar el recorrido, y terminar, acá en el edificio Arrones, muy bien, 10 y media de la mañana, ya desayunado, 10 y media de la mañana, 10, ya desayunado, bueno, ahí hay mucho que comer, también, es un lugar muy rico, sí, sí, bueno, el martes 9 de octubre, a las 20 horas, esta casa, tiene el agrado, de recibir, a la plática, de la doctora, Leticia, Maldonado Magaña, quien nos va a presentar, una conferencia, denominada, narraciones, leyendas, y cuentos, va a estar muy interesante, ojalá y nos puedan acompañar, y el próximo 25 de octubre, a las 20 horas, continuamos con el jueves, de patrimonio cultural, con la conferencia, el barrio del santuario, hospital civil, y panteón de Belén, imagínense nomás, a cargo también, de nuestro invitado, el doctor David Zárate Weber, finalmente, esta casa, y la doctora Adriana Rorazura, nos va a hacer una invitación, a un comienzo. Bien, pues bueno, primeramente, darles las gracias, por haber venido, y si bueno, pues tenemos, unos pais deliciosos, que nos están esperando, a veces no sé, si vienen por los pais, o por mi, espero que sea por mi, nada de eso, y bueno, siendo, este, las 9, 10 de la noche, damos por concluida, esta sesión, muchas gracias, buenas noches. Gracias.